Se inició el año pasado el trabajo legislativo tendiente a la modificación de la ley electoral introduciendo lo que se conoce como el voto joven, proyecto de ley que avanzó en Cámara de Diputados y actualmente se encuentra pendiente de su tratamiento en Cámara de Senadores. Pero hace unos días la oposición reclamó más modificaciones o introducir nuevos cambios, entre ellos por ejemplo la adopción de primarias obligatorias simultáneas abiertas como se hacen para los cargos electivos nacionales. Vamos a hablar de este tema y nos acompaña para eso esta noche la doctora Cecilia Guerrero. Muy buenas noches doctora y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y la agradecida soy yo por permitirme esta oportunidad de contacto con la audiencia del programa. Bien, diputada del Frente para la Victoria y además presidenta de la Comisión de Legislación General. Es así, ¿no? Efectivamente. Bien, y ahí es donde se han estado tratando estos proyectos. Bueno, yo en primer lugar le quiero hacer una pequeña aclaración. En realidad el voto joven hay dos proyectos de ley que tienen estado parlamentario en la Cámara de Diputados pero que están en tratamiento en comisión todavía y que pertenecen a los diputados Jorge Moreno y a la diputada Macarena Herrera que plantea un proyecto de ley de participación política juvenil que entre otros aspectos aborda la modificación de la ley electoral para ampliar la posibilidad en forma optativa del voto a los menores de entre 16 y 18 años. Y en este punto coincide con el proyecto del diputado Moreno, ambos del Frente para la Victoria. El proyecto de reforma de la ley electoral provincial que tiene media sanción en diputados es el enviado por el Poder Ejecutivo Provincial en etapas de extraordinarias que ha sido tratado en aquel momento y que se ha avanzado para adaptar la normativa provincial a las nuevas formas de identificación de las personas que son ley y rigen a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hoy no existe más el documento libreta, existe el documento tarjeta y por lo tanto había que hacer una serie de modificaciones a la legislación provincial para implementar, por ejemplo, la expedición de la Constancia o Troquel, aquel elector que emite el sufragio con la tarjeta. Y sobre esta cuestión yo quiero aclarar que el Frente Cívico y Social votó en contra en diputados. por una parte. Además, también manifestaron en aquella oportunidad en comisión que no se avenían al tratamiento de los proyectos de ley que propiciaban la ampliación del derecho electoral, el derecho de sufragio, a los menores de entre 16 y 18 años de edad. Y también quiero recordarle a la comunidad que en la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical celebrada en diciembre de 2012, esa convención dio mandato a los legisladores del Frente Cívico y Social provinciales oponerse a la reforma de la ley electoral propiciada por el Poder Ejecutivo de la provincia, a la ampliación de los derechos electorales a los menores de entre 16 y 18 años y a cualquier otra cuestión relacionada con el tema electoral. En palabras del senador nacional Oscar Castillo, sostenía en aquel momento, y esto lo pueden ver en cualquiera de los medios de comunicación, escritos, televisivos, informáticos, él sostenía que nosotros íbamos por todo y esa era la razón de la oposición. También quiero recordarle a la comunidad que cuando a nivel nacional se sancionó la modificación al Código Electoral Nacional y se amplió los derechos electorales y el derecho de sufragio a esta franja etaria de entre 16 y 18 años de edad, los senadores nacionales del Frente Cívico y Social, Oscar Castillo y Blanca Mongeau, votaron en contra en el Senado de la Nación de esta ampliación de derechos electorales. Partiendo de esa base, debemos señalar que esta avanzada que intenta hacer el Frente Cívico en la provincia, pretendiendo erigirse en abanderado de un sistema de transparencia electoral, que es el fundamento que ellos esgrimen, no viene sino a ser un acto de absoluta hipocresía, porque en primer lugar sus propios legisladores nacionales votaron en contra cuando se trató la modificación del Código Electoral Nacional y las demás leyes complementarias. Porque además instruyeron a los diputados provinciales a votar en contra de las reformas propuestas por el Ejecutivo y del voto joven. Y porque además la propia propuesta que esgrimen de avanzar hacia un sistema, digamos, de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel provincial, tiene en traña una gravísima contradicción con la otra propuesta que han esgrimido hace pocos días en la misma conferencia de prensa donde propician la implementación de la boleta única. Y les voy a decir por qué. Porque las elecciones, al ser simultáneas con las elecciones nacionales, se rigen por la normativa nacional. Por lo tanto, a nivel nacional, estando establecido con qué tipo de boletas se utiliza para emitir el sufragio, las dimensiones, la posibilidad de que sean en colores, los cuerpos que llevan, es imposible llevar adelante la implementación de la boleta única porque contravienen las normas nacionales. Entonces, esto lo tenemos que señalar porque todos estos fundamentos que estoy esgrimiendo vienen a sustentar la posición que nosotros hemos expuesto públicamente de que esta avanzada del Frente Cívico o de la Unión Cívica Radical no es más que una fantochada que pretende, digamos, confundir a la comunidad con argumentos que son falaces porque la conducta de los propios legisladores del Frente Cívico y Social a nivel nacional como a nivel provincial contradicen lo que ellos ahora esgrimen. El proyecto que tiene media sanción en diputados, el enviado por el Ejecutivo, es meramente operativo, podemos decir. O sea, las modificaciones que introduce son cuestiones relativas a contemplar cómo proceder en el caso del votante que va con el nuevo DNI, por ejemplo. Al nuevo sistema de identificación de las personas, exactamente, porque al haberse modificado y siendo el sistema de identificación de las personas digamos, implementado a nivel nacional para todo el país, digamos, había que adaptar la legislación electoral provincial. Y le voy a decir más. Yo creo, tengo el pleno convencimiento que esta propuesta de implementar las PASO a nivel provincial que hace hoy el Frente Cívico y Social, a lo único que apunta es a buscar la cobertura del Estado para el financiamiento de los gastos de la campaña electoral, porque va a ser la primera elección que afrontan desde el llano, sin contar con los recursos públicos. Entonces, desde mi humilde perspectiva, lo que ellos procuran es que el Estado provincial les cubra los gastos de emisión de boletas de sufragio, de publicidad en los medios de comunicación, a lo cual sí van a tener acceso, pero garantizado a través de los medios nacionales. Hay quienes también hicieron esta lectura, están buscando, si se quiere, empujar al Frente para la Victoria y al Justicialismo a internas que piensan tal vez le podrían ser contraproducentes, que le podrían traer mal resultados. Si me permite. Nosotros tenemos una larguísima historia como peronistas de elecciones internas, tanto para la elección de los cargos partidarios como para la elección de los cargos electivos. Generalmente los peronistas hemos ido a internas partidarias, no así la Unión Cívica Radical, que durante los últimos 20 años, de la única interna que ha participado para la elección de candidatos a cargos electivos fue en las primarias obligatorias del mes de agosto del 2011. En los años anteriores, para elegir candidatos a diputados nacionales, en los últimos 20 años no se les conoce una sola elección interna para definir sus candidatos. No así desde el justicialismo, que en forma sostenida hemos venido realizando elecciones internas y definiendo nuestros candidatos mediante el procedimiento de elecciones internas, que en el peronismo son internas abiertas, en el peronismo catamarquésico. Más allá de las consideraciones sobre lo oportuno o no, ¿qué piensan de la posibilidad a futuro tal vez de implementar un sistema así como se está haciendo a nivel nacional? Nosotros remarcamos que estamos dispuestos a dar todos los debates que sean necesarios, no solo en las cuestiones electorales, sino en todos los temas que hacen al quehacer de la provincia de Catamarca. Jamás hemos rebuido el debate y jamás nos hemos negado a recibir aportes que puedan ser constructivos y que tiendan a mejorar la situación de los catamarqueños. Ahora bien, creemos que cualquier debate debe hacerse en un marco de absoluta responsabilidad, pero también de profunda seriedad. ¿Por qué?